Después de haber denunciado al periodista Eduardo Feynman por hostigamiento virtual y presencial, Agustina Kampfer se enteró durante sus vacaciones que, al regresar, no participaría más del ciclo televisivo que conduce Moria Kassan. «Me echaron de incorrectas», escribió la panelista en Instagram y responsabilizó directamente al periodista. «A todos los que me preguntaban cuándo volvía a la tele, no va a pasar en lo inmediato. Y a todos los que opinan que no fue violencia de género, ni Feynman ni nadie puede reemplazar a la justicia, y él nunca agredió a un hombre en ningún pasillo como lo hizo conmigo. «Todos tenemos derecho a opinar lo que queramos, lo que no podemos es ir por la vida agrediendo. Mi denuncia sigue en pie». «Gracias equipo de incorrectas por el gran 2018», escribió la periodista en sus redes sociales. Además, publicó un video donde explicó su versión de los hechos para los más de 360.000 seguidores. «Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feynman por haberme insultado, gritado, amenazando y haberme deseado lo peor en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de incorrectas». Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncie. Lee también Agustina Kampfer denunció penalmente a Eduardo Feynman. Sin embargo, sin ánimo de concluir ahí su descargo, la periodista dijo que «no se arrepiente» de haber buscado ayuda y les pidió un favor a sus seguidores «quiero pedirles a ustedes que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo y que no piensen mejor me callo porque me va a pasar lo que le pasó a Agustina, porque así esto no termina nunca». «Denuncié violencia y amenazas y me echaron, sí, lo lamento, pero aún así lo haría de vuelta porque no puedo pedirle a nadie que no sea valiente si yo misma no lo soy». Cuando la violencia es contra mí, el 3 de enero pasado, Kampfer se dirigió a la policía de Buenos Aires para denunciar al periodista de América por «hostigamiento», «maltrato», «intimidación verbal» y «amenazas». Luego, en sus redes sociales, escribió «quiero agradecer la calidez y la contención de Gabriela, la oficial de la unidad de género de la comisaría DOSA que acaba de tomar mi denuncia contra arroba Edu Feynman». «Al término de una reunión con mi abogada les ampliaré detalles». «Mientras la justicia busca comprobar si ella compró propiedades con dinero del exfuncionario kirchnerista, Feynman en su Twitter sube imágenes y textos contra su colega, esta mujer, Agustina Kampfer, todavía no está presa». «¡Muchas gracias!» «¡Muchas gracias!»